Patricia Lescano es directora del ESEPSI, con ella dialogamos para consultarle acerca de cuáles son los alcances del relevamiento que se está realizando a nivel nacional y que busca conocer cuáles son los servicios esenciales en un hogar. Como así también consultamos cuáles son los fundamentos para llevar adelante dicho relevamiento. Y realizamos este nuevo indicador IFAD, Indicador Familiar de Acceso a Derecho, que lo realizamos en los meses de julio y agosto, ahora ya para fines de octubre seguramente tendremos el procesado de toda esta información. ¿Qué es este indicador? Bueno, lo que pretendemos con esto y como objetivo principal es monitorear e indagar la situación de la vida real de las personas, sobre todo de los sectores más vulnerables que están por debajo de la línea de la pobreza. Y en este caso, en esta oportunidad, en el 2020 hemos hecho este indicador, pero se denominaba IFAD, solamente teníamos como relevamiento y como objetivo ver la situación alimentaria. En esta oportunidad ampliamos el panorama y vamos a ver, por eso justamente, acceso a derechos. Vamos a ver salud, educación, trabajo, vivienda y alimentación, por supuesto. Todos estos derechos básicos y elementales de un hogar que en muchos de los casos están siendo vulnerados. Hicimos una encuesta donde justamente indagábamos esta situación. El acceso a la educación, a la conectividad, si tiene su casa propia, los servicios con que cuenta el hogar, qué alimentación tienen hoy por hoy, cuáles son las comidas o alimentos que han dejado de consumir debido a todo este proceso inflacionario, justamente, que nos toca hoy vivir, entre otras preguntas. ¿Cuáles fueron los productos que han dejado de consumir? Es cierto que eso fue una pregunta muy importante y que dentro de esos tres productos que nos han marcado la familia, primero lideraba la carne, frutas y verduras y lácteos, ¿no es cierto?, en ese orden, ¿no? Y que generalmente, ¿por qué se inclinan? ¿Cuáles son los alimentos que más consumen? Bueno, y ahí entra el fideo, el arroz, la polenta, todos estos alimentos que sabemos que tienen un componente fuerte de hidrato de carbono, de grasas, ¿sí?, que sabemos que alimentan, pero que llenan la panza, pero a la larga sabemos las consecuencias nutricionales que generan no tener una dieta equilibrada. Indagamos, sí, no lo que necesita, porque eso nos marca justamente la canasta básica alimentaria, cuánto una familia como mínimo tiene que tener de ingreso, que hoy está arriba de los 53.000 pesos, pero sí indagamos en este indicador cuál es el ingreso que tienen los hogares, con qué recursos cuentan durante esos 30 días. El indicador a nosotros nos va a dar un pantallazo general, ¿no es cierto?, nos va a dar un monitoreo, porque lo hicimos en 24 localidades de nuestra provincia, abarcó, digamos, sí, a más de 3.000 familias que hemos encuestado, ¿no?, una cifra importante, y que, bueno, nos va a mostrar justamente ese objetivo que tiene fundamental este indicador, saber en qué situación real y si las familias realmente acceden o están siendo vulnerados sus derechos básicos.